Dime King Daddy, que 200,000 en el parque feliz. It's the game changer. Dime, K'jen, nosotros somos intocables en la puta isla, me voy a caer la madre. El mar no entienda que la vida es una. El que más mejor se hace el primer error. No me le pido a nadie ni por la fortuna, porque para los palcos siempre es ready, ten a muerta, man. Ten a muerta, man. Siempre ten a muerta, man. porque para los palcos siempre es ready, tenemos el tambor. Ten a muerta, man. Tenemos, tenemos el tambor. Porque para los palcos es ready, siempre tenemos el tambor. Tengo el tambor. Siempre tenemos el tambor. Porque para los palcos siempre es ready, tenemos el tambor. Tenemos el tambor. Tenemos el tambor. Vi a Brethnes, niños. Para los palcos, ready, siempre tenemos el tambor. Yo llego a mi despacho, el rey del chanteo, nunca me escracho. No tengas chicos Korta si tú eres artista, consejo que desde prisión digo Pacho. Soy indescifrable, parezco el secreto detrás de Anacacho Quítate los cachos, que ya a tu puta no le deis ni borracho Ya voy pa'l millón, dos años un millón, tres años un trillón Cabrón no me ronquete, vas que si es música coge los pillón Mi alma soy otra religion, que un panda me sexta en el sillón Siempre blanco y negro, las marcas son caras, mira mi madre a otro religion Tambor, al dol, vaciaron un peine, no fue por error Se siente el terror, soy el Jason cabrón de tu movie de horror Soy pelirrojo como el sol, a tu puta le mete el bicho y grito a gol Grito a gol, yo tengo en el closet la tienda que no hay en el mall, oh mighty El mal no entienda que la vida es una y que enamorarse es el primer error No me le viro a nadie ni por la fortuna Porque pa' los cuerpos siempre es ready, tenemos el tambor Tenemos el tambor, siempre tenemos el tambor Porque pa' los cuerpos siempre es ready, tenemos el tambor Tenemos el tambor, tenemos el tambor Oye, grandes niños, siempre tenemos el tambor El diablo siempre es rojo, la piramide con el ojo Te mandamos en el espresso y con la 35 te mojo Jordan en los noventa, las tetes cien y cincuenta Y tenemos los acafuletes con los tambores de setenta Y me coronamos a la aduana, los peines son de banana Y yo tengo cien soldados y demonios en Torre Sabana Y los R estos son fuletes, las globes y los cuatro siete Y me compré un Ferrari y el baúl está en el bonete Y el motor está atrás, vendiendo tapas de crack Y las cuarenta es fuletes como cuando el Cádiz se prrrra Te vamos a pillar en la free, nos vamos a bajar y te vamos a matar Bichote, bichote, hijueputa, cabrón, en tu madre yo me voy a cagar Te vamos a mandar y te vamos a curiar, las bebichas y te vamos a estropear Te vamos a prender el tambor en la cara y los ángeles van a llorar Y los kilos en el avión, en el papel de carbón Y las cuarenta es fuleta y acaba de ponerle el botón Hermano entienda que la vida es una Y que enamorarse es el primer error No me le viro a nadie ni por la fortuna Porque pa' los percos siempre es ready, tenemos el tambor Tenemos el tambor, siempre tenemos el tambor Porque pa' los percos siempre es ready, tenemos el tambor Tenemos el tambor, tenemos el tambor No me le viro a los percos siempre es ready, tenemos el tambor Mera, ahí me al maire, lo visto, sale los iluminati El diablo, oíte, cabrón Real hasta la muerte, oíte, bebé Mera, ahí me aquí El diablo en patina, baby, oíte, mera, ahí me al maire Los alunaki El dios del trago, oíte, la han bebicho Desde playita a la calma Y desde la calma hasta Torre Sabana, la han bebicho Los demonios, oíte Que pa' descansen ahí y que pa' descansen todos los sacados caídos